Mar y Mar Costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola, se lo llevo Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar, cuando manda el corazón Mar y Mar Mar y Mar Mar y Mar Mar y Mar Gracias por ver el video.